El artista y escritor local, José Antonio González Robles, continuará impartiendo el curso Diario Libro de Artista durante los meses de mayo y junio. Un taller en el que el alumnado está aprendiendo a identificar, gestionar y expresar creativamente sus emociones, ideas, experiencias y sentimientos y a enfocarlas a la confección de un diario libro personal. Es una prórroga, porque la idea de este curso era crear la costumbre de hacer diarios, escritos y dibujados. He propuesto unas pautas de exploración emocional que se empieza haciendo por escrito y después tiene una continuación ilustrada. Digamos que esos textos se ilustran y se maquetan con un sentido gráfico porque los objetivos del curso contemplan que se haga un diario y que parte de ese... un diario íntimo, digamos, es una exploración íntima y parte de esos contenidos se comparten públicamente en un libro de artista. El curso está dirigido a personas interesadas en la escritura, el dibujo, la pintura, la ilustración y la edición de libros que quieran iniciarse o ampliar conocimientos en dichas disciplinas, ya sean aficionados o neófitos en la expresión literaria y artística. Por una parte tiene una componente de exploración de las emociones, de la exploración de la intimidad, pero siempre se hace en un contexto dentro de lo que cabe lúdico para que sea fácil compartirlas con el grupo. Se ha creado un ambiente muy bonito en los grupos que hemos hecho y bueno, los contenidos siempre es una incitación a expresar las cosas por escrito y después encontrarle una correspondencia gráfica.